Va a venir el pitazo del árbitro, pitazo de Acosta, ya juegan el Deportivo y Acción Juvenil, Mainero entregando la pelota hacia atrás para que la vaya sacando Mateo Fernández. Del Sole para Laspina, Laspina la tiró larga para Tóforo, le pegó en el taco pero se la lleva Del Sole. Corre Del Sole a toda velocidad, va como Gwyn izquierdo, puede estar el primero de Juvenil, enganchó Del Sole, va en el mano a mano con Aria, sigue Del Sole, volvió a enganchar, la tocó hacia atrás para Bufarini, centro al Aria, saca la pelota finalmente Nicolás Gallardo. Cuando se venía una jugada muy peligrosa para Juvenil, le queda Federico Bufarini, le va a pegar a la pelota y córner para Acción Juvenil, acomoda la pelota, el número 10 de Juvenil en el área, anda Laspina, va Pino al primer palo, está Karen en el punto del penal, centro cerrado, el arquero que salía mal y la terminó peinando al Asia, cuando venía Kaller por el segundo palo, la pelota pica y se va afuera, es córner, pero desde el otro costado, de la izquierda siempre para Juvenil. Chance clarísima para el Deportivo, clarísima chance para el Deportivo, escapó muy bien el futbolista Pedroesa, llegó hasta el final del área, sacó el centro, era gol de Mainero, justo lo cortaron cuando Mainero iba a empujar el gol, una gran jugada del Deportivo, que nació y que fabricó el número 9, Pedroesa la más clara del partido, la tuvo el conjunto local, el centro vino atrás, Mainero no pudo empujar, se ha salvado Juvenil. 0-0 el partido en 10 minutos, va aguantando la pelota, Pedroesa se la queda a él, sacó el centro al área, es muy bueno, aguanta Mainero, está dentro del área, no puede girar, Mainero siempre Mainero con la pelota y Pino, que lo esperó, lo anticipó y le ganó muy bien la pelota en el área y saca un largo pelotazo para que vaya Tófolo, corre Tófolo contra Lazio, llegará a Lazio primero, el número 6, para sacarla sobre un costado cuando arremetía Tófolo. Ya en marcha después de que se pudiera poner de pie, se viene ahora con la pelota Quintero, va contra Pino, se la lleva Quintero, le quedó Mainero para el gol, enganchó Mainero, tocó al medio, va buscando la pelota finalmente, el número 7, Moyano, no pudo llevársela dentro del área, una buena acción de Mainero que entró arremetiendo en el área, después terminó tocando, es peligroso Mainero, viniendo desde la izquierda para el medio, recupera Jordán Quintero, el 10 del Deportivo la tira larga para que corra Pedroesa, va Pedroesa contra Káler, se le metió adelante Pedroesa, qué buena acción, qué buena acción, centro y gol, viene Pedroesa, le pegó la pelota, va en la parte externa de la red, cuando el árbitro está cobrando una falta, extraño lo que acaba de cobrar el árbitro, porque le dio continuidad a la jugada, después la terminó el número 9, Pedroesa, que en una gran patriada se metió en el área, pero la jugada ya había terminado, la ventaja ya expiró para el Deportivo, lo cierto que retrocede el árbitro del partido, y hay un tiro libre en la puerta del área para el Deportivo, bien, ahora Costa haciendo un show con el banco de suplentes de Juvenil, que me parece protesta a lo justo, porque si bien había sido falta sobre Pedroesa, se pudo mantener en pie, siguió y definió la pelota, pegó en la parte externa de la red, es todo lo que se está quejando Juvenil, porque después el árbitro, después que terminó la acción, volvió hacia atrás y le dio el tiro libre, un tiro libre de gol tiene el Deportivo, va Coronel, le va a pegar Quinteros, le pegó por bajo, rebote en un hombre de Juvenil, la va sacando del sole, finalmente, de media vuelta pasa el peligro para Juvenil, Coronel que toca la pelota hacia atrás, la va teniendo Torres, la vuelve a mandar al área, buscará Mainero esa pelota, bola arriba, saca Kaller, de cabeza le queda a un hombre ahí penal, penal, penal para el Deportivo Río Cuarto, penal para el Deportivo Río Cuarto, un agarrón de Marcos Pino, que además fue amonestado, hay penal para el Deportivo, un agarrón de Pino, cuando se metía Jordan Quinteros, en el área, penal para el Depor, penal para el equipo Canario, hay penal para el Deportivo Río Cuarto, lo va a patear Mainero. Palleres le avisa al árbitro que no están bien enganchadas las redes en la parte del travesaño, por eso ingresan para arreglar esa parte, le va a pegar Mainero, 25 minutos, va Mainero, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Río Cuarto! ¡Gol del Canario! ¡Gol del Deportivo Río Cuarto! ¡Gol del Deportivo Río Cuarto! Me potencia el palo izquierdo de Palleres, ahí fue el flaco arquero de Juvenil, pero el remate, la potencia, la precisión de Mainero, fueron más en la tarde del Canario, gana el Deportivo, gana el Deportivo Río Cuarto, 1 a 0 de penal, Mainero a los 25. La pelota viene para la posición y el centro de Gallardo, bola arriba a Mainero, que le ganaba su marcador de cabeza, que era Pino, después cabeceaba, muy desviado, todo controlado por Palleres, Bufarini toca al medio, la pelota viene para la espina, la espina la tira al área, busca Romero, un cabezazo, le quedó a Kaller, le pegó por arriba del travesaño, por arriba del travesaño, el remate de Kaller, el capitán le encontró en el segundo palo, en peine lleno, la tiró por arriba, una buena chance de haber sido lo mejor que fabricó Juvenil en el partido, tratar de cerrarlo, o abrirlo con derecha a la espina, va a venir el centro, mucha gente mete Juvenil en el área, viene el centro de la espina, no es bueno, la busca del Sole, le quedó del Sole, remate por arriba del Sole, por arriba del Sole, una gran media vuelta del Zapito, que controló alto, le quedó para darle de media vuelta, la pelota termina tocando en la parte de arriba de la red, un gran remate del Sole, final del primer tiempo, final de la primera etapa, gana Lacia, Fenoglio la mete larga para del Sole, le quedó del Sole, tocó para Musiñá, tiene el empate, Musiñá le pegó por arriba, sacó la pelota al segundo palo, y ahí el arjero, extraordinario Holguín, sacando con un puñetazo, cuando ingresaba la espina, como volante izquierdo, sobre el segundo palo, para tratar de empujar esa pelota, una buena intervención de Holguín, se queda en el terreno de juego, allí avanzando con la pelota, la espina, por afuera va Pino, la espina tira para Musiñá, sale el arquero, pasó Musiñá, tiene el empate, Opsay, Opsay, dice el segundo asistente, Tomás Linera, levanta la bandera, cuando Musiñá había dejado atrás al arquero, pero después la definición, se la terminaban sacando en la línea, a Musiñá, que había cortado muy bien, desde la derecha al medio, tirando una buena diagonal, hay salida que favorece al Deportivo, sigue ganando 1 a 0, cuando se apuró la espina, y se enojó Calori, mirá la pelota larga, y tiene el mano a mano, y tiene el gol, Pedroesa va cara a cara con Palleres, está el 2 a 0, Pedroesa la tiró largo Palleres, 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 increíble, Pedroesa corrió desde la mitad de la cancha, solo mano a mano con Palleres, lo quiso gambetear, y el flaco se quedó con la pelota, la tiene el sapo del sol, y la metió para Compagnucci, va Martignano, se la lleva Compagnucci, va Compagnucci, le pegó, qué tapador, el rebote está, gol, offside, offside de Peralta, offside de Peralta, offside de Peralta, cuando anotaba, después de una tapada, fenomenal de Holguín, le tapó el mano a mano, Compagnucci, después levantaron la bandera, cuando Peralta, empujaba el gol, Compagnucci agarró el mano a mano, y después, cuando Peralta empujaba el gol, levantaron la bandera, el rebote, se la van tirando larga, Pedroesa va corriendo, Pedroesa contra Fenoglio, corre Pedroesa, va hasta el final, es rapidísimo, le pegó, tapó Palleres, tapó Palleres, tapó Palleres, lo dejó en el camino, Pedroesa muy bien a Fenoglio, después remató, y el primer palo, y ahí estaba Palleres, y corre Moyano, saca el centro, Moyano, un rebote, y hay mano, y hay tiro libre para el Depor, jugando la pelota para Coronel, Coronel largo para Pedroesa, corre Pedroesa, sale Palleres, corre Pedroesa, pero Palleres primero, Palleres se tira arriba de la pelota, y va quedándose con la bola, se la lleva Juárez, sobre un costado, va ante dos, va Mainero, la pelota le rebota, a Farías, pide en la mano, mete Pino, también hay falta, será entonces pelota que favorece, y me parece que, hay una expulsión, roja para Pino, roja entonces para Pino, se va expulsado, digo que lo aguanta como puede, allí le pega la pelota, largo Farías, busca con Pagnucci, la pelota lo sobra, le va cayendo Arias, sale Arias, pero con Pagnucci le ganó, se viene con Pagnucci, va con Pagnucci, hasta el fondo del área, buena acción, después se terminó quedando sin cancha, con Pagnucci queda dolorido Arias, saca la pelota desde el fondo, allí viene la pelota para Coronel, domina, se le termina escapando, mete Peralta, pierde Peralta, va Juárez, se viene el Deportivo, solo Mainero por afuera, si lo ven a Mainero es gol, pero muy bien Muziñat, que cortó justito, y ahora avanza él, y corre a toda velocidad, rapidísimo Muziñat, va Muziñat, que bien Muziñat, de Ari a Ari a centro, al Ari a pelota, y la va sacando finalmente Gallardo, que juguaje hizo Muziñat, arrancó en la puerta del área de Juvenil, empezó a correr, Muziñat terminó llegando, hasta dentro del área del Deportivo, el centro atrás, lo salvó Gallardo el Deport, hay pelota sobre el costado, si son tres contra dos, y si la hace bien Deportivo, lo puede ganar en esta, Coronel que avanza, la tiene Coronel, tocó para Juárez, va Juárez, va Juárez, le pegó, estaba adelantado, adelantado Juárez, ahí la tiene Muziñat, la pincha al área, va para la espina, pelota arriba, cabeceó un rebote, con Pagnucci la sacó, Alacia saca la pelota, Gallardo y falta, falta de la espina, viene la pelota para Peralta, Peralta toca para Muziñat, avanza Muziñat, enganchó Muziñat, se cayó, la jugó para Del Sol, le mete Mainero, gana Mainero, pero quedó corto, y le quedó a Peralta, va a sacar el centro, Peralta, bola arriba, cabezazo de Toffolo, le erró el cabezazo, le erró el cabezazo Farías, llegando sobre el segundo palo, estaba solo Farías, para cabecear muy lejos del arco, alguien no había salido bien, y tiene una más, Juvenil, y va con una más, se viene el señores, no hay tiempo para más, ha ganado el Deportivo, ha ganado el Deportivo, aquí ha muerto el invicto de Juvenil, que sigue en la punta, pero ha ganado el Deportivo, Río Cuarto, en un partido que ha tenido de todos, un grito, un festejo, un estruendo, un abrazo tremendo, por parte de los jugadores del Deportivo, ¡ijo!